Clases de milonga para parejas número 17 y hoy veremos dos movimientos, cruzaditas espejadas y cruzaditas espejadas con contratiempo. ¿No será demasiado? ¡Seguime hasta el final! Mi nombre es Gustavo Benzé Crisabá y hoy te traigo dos formas de desplazarte en la pista de baile de manera sencilla, útil y creativa. Una a través de unas cruzaditas espejadas y otras con el acompañamiento de un contratiempo y unas hamacas laterales. Pero debo aclarar que estas hamacas laterales, si bien aportan un juego rítmico, no son necesarias. Simplemente las comparto porque agregan diversión y picardía a la secuencia. Pero antes de seguir avanzando con esta clase, te quiero recordar, como siempre, que si los subtítulos no te dejaran ver los movimientos con claridad, podés quitarlos presionando la tecla C de tu computadora o tocando la doble C en la parte derecha de tu teléfono móvil. Y si quisieras ver solo los ejercicios de milonga, hace clic en los números que te dejo aquí abajo en la descripción. Y el tema es que las cruzaditas espejadas son movimientos que requieren ni una indicación del torso muy clara de quien asume el rol conductor y de una percepción muy desarrollada de quien asume el rol seguidor. Una clase pensada para nivel intermedio en la que iremos viendo el movimiento desde su base hasta su desarrollo final, siempre expuesto desde diferentes ángulos y con una muestra de baile al final. Por supuesto, si quisieras aportar a este espacio, dejámelo en los comentarios y de paso formá parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de Tango Argentino. Bueno, hecha ya la presentación, ponete los zapatos, ubica tu dispositivo en un lugar que puedas verlo con comodidad y empecemos ya. Base de las cruzaditas espejadas. En esta primera parte veremos la base de las cruzaditas espejadas. Veremos cómo el rol conductor y el rol seguidor realizan sus respectivos cruces en un tiempo simple. Entremos a la clase. Comencemos tomados de los brazos. Paso al costado, posición 3 y a partir de posición 4 realicemos un movimiento pendular y crucemos. Descrucemos y retomemos el movimiento pendular para luego cruzar con el otro pie. Nuevamente repitamos los mismos cruces dos veces y resolvamos con los pasos 6, 7 y 8. Más detalles. Tras la posición 4 realicemos un cambio de peso en tiempo simple para realizar el cruce. Intentemos que nuestras rodillas queden en contacto, relajadas pero no flexionadas. y luego para terminar resolvamos con los pasos 6, 7 y 8. Tras la posición 5 y luego para evitar que siempre seatorsen Esto lo contienen nel centro de la recreate, queda tira tapλο que siempre se demandan en la forma de garantizarse. Rol conductor. Tras el movimiento, mantengamos el torso enfrentado al de nuestra pareja y al momento de proponerle el cruce, tras el cambio de peso, retraigamos el torso a la par que cruzamos el pie izquierdo sobre el derecho. Cambiemos el peso y realicemos nuevamente el movimiento pendular, aunque esta vez cruzando el pie derecho sobre el izquierdo, siempre utilizando la retracción del torso para indicar el cruce del rol seguidor. Luego resolvamos con pasos 6, 7 y 8. Rol seguidor. Manteniendo el torso enfrentado al del conductor, tras el cambio de peso, crucemos la pierna derecha por detrás de la pierna izquierda. Recordemos que el pie que pisa concentra el peso y asimismo repitamos el movimiento para cambiar de pie. Intentemos contactar nuestras rodillas. Luego resolvamos como ya hemos visto. Veamos un ejemplo con la música de El Cachivache. El Cachivache. Cruzaditas espejadas con contratiempo y hamaca lateral. En esta segunda parte veremos las cruzaditas espejadas que ya conocemos, añadiendole un contratiempo y una hamaca lateral que ofrecerá una posibilidad rítmica para jugar con la música y mantenernos en movimiento. Entremos a la clase. Habiendo controlado el ejercicio anterior, repitamos las cruzaditas espejadas aplicándole un contratiempo al momento de realizar el cambio de peso. Y al retomar la posición 3, desplacémonos de manera lateral con pequeñas hamacas para luego combinarlas con nuevas cruzaditas. Para terminar, decidamos nuestra forma de resolver. Más detalles. Observemos que el contratiempo implica una mayor velocidad tanto para cruzar como para descruzar. Y que la posición 3 es nuestra llave para empezar a desplazarnos lateralmente. Luego cambiemos el pie y desplacémonos hacia el lado cerrado. Concluyamos cada desplazamiento con cruzaditas espejadas y finalmente resolvamos como ya conocemos. Rol conductor. Si bien nuestro torso mantiene las características ya vistas, observemos que antes del cruce desplazamos el pie que queda atrás para cruzar con comodidad. Luego, en posición 3, comenzamos a desplazarnos lateralmente hacia el lado abierto o cerrado con pasos cortos agregándole cruces sucesivos. Para terminar, pasos 6, 7 y 8. Rol seguidor. En función de obtener una mayor velocidad, concentremos el peso en los metatarsos y evitemos apoyar el taco en el piso. Procuremos que durante la hamaca no se desnivele la cadera y al momento de descruzar no nos rayemos los dedos del pie con el taco. Luego, resolvamos como ya sabemos. Veamos un ejemplo bailado con la música de El Cachivache. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como viste, en esta clase tuviste la oportunidad de aprender no solo a desplazarte de una manera distinta, sino de indicar un movimiento aparente y complejo o de interpretarlo según el rol en que te encontrares. Una posibilidad que se nos presenta para continuar agudizando nuestras habilidades mientras nos divertimos y seguimos estudiando el género. Pero desde otro punto de vista también aprendiste que en un movimiento espejado pueden encontrarse alternativas que agregan más riqueza a nuestro baile de pista. Y te quiero compartir un dato más, pero antes déjame tu comentario y de paso formá parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo vídeo de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Y este es el dato. Para que los desplazamientos laterales puedan desarrollarse fluidamente, es importante que tanto quien asume el rol conductor como quien asume el rol seguidor, conozcan las músicas de Milonga, de modo que ambos puedan aprovechar tiempos y efectos que ofrece cada tema. Y por supuesto también cuidar de no lastimar a nadie en la pista, ya que es un movimiento que se presta para avanzar con paso largo y luego contraerlo. En otras palabras, para obtener un buen rendimiento es importante que la pareja consiga divertirse, aunque siempre entendiendo que se convive con los demás. Nos vemos en la próxima clase de Milonga. Hasta pronto.